...noche, sábado a la noche, otra vez, Vélez le ganó a Instituto 1 a 0 y de esta manera no jugó bien Instituto. De esta manera quedaron bastante enojados los hinchas de la gloria y también el técnico porque no rindieron los jugadores. Claudio Aquino, el único gol del equipo venezano. No, estoy amargado, más que preocupado, amargado. Después, como dije anteriormente, estas noches de mierda aparecen en los procesos. Pero apuesto, estoy amargado por todo lo que dije anteriormente, porque jugamos mal en un día donde necesitábamos hacer las cosas bien, donde necesitábamos ganar y regalarle a la gente el objetivo que teníamos, que se viene peleando durante todo este año. Perdimos porque jugamos mal, jugamos mal en el primer partido en el que estamos nosotros. ¿Qué reflexión la del técnico de Instituto, Jorge, no? Fue una noche compleja, pero no, 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 no. Bueno, vamos a las posiciones, zona A, River, puntero con 23, independiente tiene 19, Colón 17, Vélez está cuarto con 17, Instituto séptimo con 15, Talleres, que juega hoy con el taladro, tiene 12 y está en la decimoprimera colocación. Belgrano, puntero con 18, Godoy Cruz también tiene 18, que ahora va a tener clásico en primera división, el Tomba, Racing y Platense, 16 y 15 puntos. ¿Saben qué? A ver, ¿quiénes juegan hoy? ¿Quiénes?